Esa esta verde No es la llanta que esta picando para ir a cocinar Ay como el pase al almuerzo esta vieja Por eso la han mandado a buscar leña Y esa llanta me la quita de ahi Ah no no y la patrona Ah pero 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 yo si Usted si Por favor llanta la saca de ahi por favor Miren no le hagas caso dos dolares descuentele Dos dolares le descuentele Si va ahi va a ganar cinco va a ganar tres dolares O mejor le damos dos cincuenta Dos cincuenta porque pierna esta desempeñando medio trabajo O una cuarita O una cuarita Preguntele cuanto quieres y los dos cincuenta Los dos cincuenta una cuara Es que a la vez una cuara como no sabe Es como chiquitita Si eso se puede ganar es porque Tiene el coquito nada mas de leña que tiene Y ahi van a cocinar usted Usted los primales No Y ese hombrecito ni habla usted bien raro Hace que le pase Que feo que contraten a ellos Si fíjese porque ese pitón es mas divertido Mejor se lo regalaran Mejor se lo regalaran porque el no lo desempeña el trabajo Es mas alto a mi 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 Pero como me habla tan Oiga Por favor por favor Es la propia No se puede Pobrecito mi friaturita Si puede Si eso puede Ay tío No se gana el sueldo No es que hay Diego pero va a dar todo por todo Va a dar todo por todo Pero nunca lo da No da Mira lo voy a cortar esta Esta La raíz Quiere decir usted Como sea Ay Pobrecito Miren Seita Quiero Es que lo que pasa es que el señorcito que hace Ya no mira Ya no mira Ya no mira Y anda fijando Por cierto el sueldo Si ¿Quién? ¿Yo? ¿Ahora? ¿Ahora? ¿Ahora el sueldo? ¿Ahora el sueldo? Yo no Yo no Con miel Con miel La plástica viene Dígale que la saque Saca la llanta por favor No se puede Ay Mira Ay No se puede Dígale que haya pantalón Si Si Va a romper la saque Ay Le compré una nueva Si Usted la puede comprar Ay Necesito la única La única Dele Ay No se puede No se puede Bueno Bueno que no Me puede maltratar Te va a molestar las uñas Tienes razón Pero El que tiene que sacarlo Porque es el que está ganando Esperen Laura y déjelo Que la saque Ay Miren Como se hace la maldición allí Si Que la saque el O mejor Un sello Pero Se va mal Pero Mira Esto Cuando uno va a sacar una cosa No lo dejan Dejan Esperen Esperen Yo la voy a Esperen ¿Cuánto me han dado Patroncita? A usted le daría Unos cien dolares Va Tenga llévalesela Para que le haya comida A los animales Está bien Pongan la vida Miren No me hizo caso Para que haga platos Es que iba a quedar Peña No me acuerdame Debe Ay Ay No me siento Porque Nada más me cansa Me voy Porque le voy a pedir agua a mi madre Porque Que Esta 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 Hombre Esa llantilla que ni pesa ni estaba nadita costosa y eso va para enfermedades con el palito y mire que le corte como eso pero ahi como que el nido esta haciendo veo que un hueco esta abriendo ahi y quizas para ir a dormir ahi ahi la de haber dicho voy a abrir asi para de ahi ponerme a dormir a descansar es astuto shhh como se llama ah a ver mi nombre señor como se llama ayyy don darwin don no verdad don no don no señor darwin y el nido esta haciendo pues hola darwin hola y que hace esta mujer y quien es ella el ayudante el ayudante al ayudarle le ha vendido pues lo único que faltaba y si la ayuda tiene algún problema pues si porque solo a el le han dado trabajo no y no vengas haciendo pero mire desde la mañana hasta ahi miren lo que ha contado y entonces porque no le ayudo a ustedes? porque es el que esta ganando yo me voy a querer que yo me voy a ensuciar los hermanos haciendo eso estamos hablando de la verdad no es que me enoja que le estan haciendo chistes Darwin no le estamos haciendo chistes le estamos diciendo la verdad porque le estamos haciendo chistes no le estamos haciendo chistes ni que fuéramos para allá si quiere me ayuda osea ella es la que le ayuda a la tarde para que su mamá iba si para mi mamá ay ponte aquella señoreta hubiera una señoreta asi mire mi mamá no esta hablando oiga ay no se la conoce como es su gracia como es su gracia su gracia es su nombre su nombre pero asi le dicen su gracia como es su nombre como es su nombre muy largo ay que mujer mas ingredida mire y a que hora va a terminar por ahi las 8 de la noche no 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 si o va a ir a buscar un corno no fíjese yo no el esta trabajando mucho gusto mi nombre es Mariela presentes el este mucho gusto mi nombre es Laura ah vaya ah vaya con quien le gusto mas el nombre suyo el nombre es Mariela ella es la famosa Laura y yo tambien famosa no soy porque no tanto pero bueno no era tanto como me lo describían los muchachos si quieres nada que? que pasa? que pasa? esta guiando agua ay ya tienes aquí no te hagas agua que guiando como soporta esta gente eh ni a trabajar dije que viene ayúdale y no traia agua que barbaridad no se meta ni a esta persona asi le pedo mire dale ay yo no he pedo y ustedes payaso han visto o que? si pero le falta pintura si tambien no si la pintura ya la salga usted señorita ay no ay no ay no dejamos al ayudante si ay pero ahi se lleva esa llanta y digale que ella se lleve la leña ay usted se lleve la leña si yo me la llevo y que? como te la regalo ay no ay no peor que para que va a estar pidiendo es que en serio acaso a usted no le molesta que lo este molestando? bien me molesta pero hay que hay que hay que hay que ver lo que quieran pues hay que ver lo que quieran pues hay que ver lo que quieran pues si es que las palabras hay que ver si yo se las palabras son palabras y todo pero igual la colera si es que bueno no tanto pero yo la dejo que hablen lo que quieran pero mira ahí y le falta bastante no hay que verlo no hay que verlo pero no hay que verlo yo me voy ya para la casa si mi mami solita se quedo? si ella en casa se quedo vale no se la voy a buscar entonces la voy a ver si la voy a ver si? yo le quiero llegar entonces vaya esta bien ya voy a ver con la 생각igen una vez más en la que me cuyo pre arreglar no hay que hacerlo esa es la misma anda suena a lo que nos gusta muy portable que tal? bien? y eso para donde va? a dejar el desayuno? si a dejar el desayuno que no lo vio por ahi? bien trabajando esta ahi? si que se fue a trabajar en la mañana pero no le dije que nos agarro la tarde los dos pero no le dije nada a ver que voy a dejarlo lo bueno es que se quedo sola ahi estaban unas mujeres como le puedo decir? no se haciéndole chiste estaba si haciéndole chiste como porque estaba trabajando y ay no que siempre tiene que haber gente que si me fue de malas calañas por aca? no se va a ir malas personas asi que burlandas el pobre chiste está trabajando? señes que un huevón es ella? a lo menos? ay a lo menos que no debe ser nada se pasa solo en una maca meciéndose se burla de una gente que trabaja porque no son no se haciéndose nada pues tenemos luego le voy a dejar el ancho un telete lo voy a dejar el ancho entonces estos también nos que Nacional si me hayan agujo делando en la casa sí nos queda quedándole en la casa casi todas ya se queda para esa mia porque no estuviera en la maca imá que pesticides pause es la市 area de Asma va a iris a mi Y mi Ay, no trae al niño otra vez así. Sí, a ganar caminar, por todo sea me imagino como que hay un campeón de caminos. Para el niño pues, las sacateras peligrosas, puede pegar algún animalito. Sí, igual a las vacas. Sí, por todo para el amor me toca. Creo que lo único que vas a ver animales de todas especies. ¿Por qué vamos así? No, no ha llovido por aquí. No, por ahorita no. Ay, yo no sé por qué, déjame ir tan lejos. No, no, quítame. Yo pensé que por qué se quería librar de ese señor. Ay, ¿de qué sirvió ese hombre? Siempre andan burbuceando por ahí. Donde quiera. Ah, en Marca ese hombre, imagínate. Sí, pero ya no lo hemos visto, no lo he visto yo. No lo he visto. No, ni Darwin. Sí, porque yo me quedé preocupada de que haya... No, pero quizás ni Darwin porque no me ha dicho nada Darwin. Por lo menos no lo ha visto. Sí, vamos a buscar que sea un hombre. Qué bueno que no lo vea Darwin. Que unos días vamos a mandar a hacer, porque no andamos viendo que han escondido por ahí. Bueno, yo sí me voy entonces. Ahí te quedas. ¿Vas? ¿Qué voy a venir? A ver si me encuentro por ahí cerca. Hola, mi amor. Yo lo hacía más lejos, mi amor. No, aquí me dejo el patrón. Yo lo ha dejado. Te traía el desayuno, mi amor. No, no lo traía el desayuno. Eso pasa porque ya es tarde. Imagina por tu ayuda. Le levantó y no le dio nada al patrón, amor. Mira que me pusieron por acá. No, no lo regañó, mi amor. Porque no es tarde. Bien. O sea, no tanto. No tanto. Claro. ¿Qué le dijo? Ah, yo le dije que tenía uno. No puedo estar ahí en la casa de pasar. Claro. Yo le dije que yo en los redes siempre uno comete, pues... Dentro del primer día de trabajo siempre a veces le va a dar la tarde, amor. Pero ya uno va a dar la responsabilidad. Sí, es de la cara, mi amor. Sí, pues. Pero no, todo bien. ¿Pero qué le haces el desayuno, mi amor? No le voy a poner el favorito otro ratito. No sé. Descansa así un poquito también porque se sale... Sí, porque la verdad... Bueno, se mira fácil, pero estás cansado, sí. Sí, neta. Sí, a ver. Pero mi amor, todo le ha ido bien. Me ha pasado ganado por ahí, no. No, no. Hace rato. Bueno. Pasó el ganado de para abajo, que lo llevaron. Cholguita me contó algo, mi amor, es cierto. ¿Ah? Cholguita me contó algo. ¿De qué? Si unas mujeres se burlaron de usted. No, tanto así, pero... Estaban platicando conmigo. Ajá. Ajá. Pero no... ¿No estaban burlando, mi amor? No, platicando. Y luego la otra. Veo que unas muchachas se burlen de usted o algo que... Está trabajando, si eso no es cosa... No, pero no practicando, estaba bien el trabajo. Ah, qué bueno, mi amor. Se ve fácil el trabajo, pero... Se ve cansado, le digo. Sí. Todo cuesta, mi amor. Sí, la verdad, sí. Sí, pero... Pero, amor, gracias a Dios que he conseguido un chambito, mi amor. Porque la verdad que, acuérdese, que si... Uno anda buscando los trabajos livianos, pues yo siento que no cuesta, no... Sí. No vayar, mi amor. Así que hay trabajos pesados. Sí, pero... Le dejo la comida, mi amor, si gusta. Porque siga trabajando. Está bien, pues. Ah, pues quede, mi amor. Ahí llega. Me va a salir, me va a andar. No va a andar, me queda en ninguna parte. No, está bien. Me va a salir, me va a salir, me va a salir, me va a salir. Me va a salir, me va a salir. Sí, es el que va a salir. Sí. Y entonces, yo lo hago a la semana, mi amor. Por 25 a la semana. Porque... Gracias, Salmanos, lo agradezco. Gracias, ya. Estaba sin vida, que no iba a tener nada. Así me gusta tu... No, desde el médico. Y, entonces, por eso me voy a estar. Buenas. Buenas. ¿Qué tal, patrón? Por aquí, bien. Hola, ¿qué tal? Buenas. Buenas. Estaba buscando, andaba por allá. ¿Y luego? ¿Usted a las 5 de la mañana envió la casa? Sí, es que me fui a comprar unas cositas allí para que me presente a trabajar hoy en este día. ¿Tiene que trabajar hoy en este día? Sí, es que por allá dejé mi bolsillo. Sí, es que... No, yo me siento un poco mal porque tengo ya todos estos días que no me había hecho presente a trabajar, pero hoy sí vengo con todo y quiero que me piden disculpen allí por todo este tiempo que no he trabajado. El ser del hombre. Igual puedo también disculparme allí porque no... ¿Usted, por favor? Ay, como que no, porque te sentí como... Ah, bueno. Ok, pues discúlpeme usted por haberme portado mal todos estos días y pues ahora sí vengo dispuesto a trabajar con el patrón para darte tus rujitos allí, tus cositas, papá. La verdad yo la quiero bastante y me siento un poquito mal, me siento un poquito mal porque no te he dado el lugar, pero ahora sí quiero recompensarte allí.